Hola, buenas a todos, aquí chavales otro nuevo vídeo de piano En este caso vamos a tocar otras cuatro canciones, ¿vale? Cuatro clásicos, como es La danza, bueno, Dance of the Sugar Face Luego Moments Musical Nuevo Kaká Y luego Symphony, no, The Bones Vamos allá, vamos allá ¿Verdad, Audrey? ¿Verdad, Mami? ¿Verdad, Mami? ¿Verdad, Mami? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, primera canción. A ver, espero que os haya gustado. Ahí... ¡Nuevo record, además! ¡600! ¡Perfecto, señores! Espero que os haya gustado. Vamos con la siguiente. Dance of the Sugar Faves. Todo un clásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Casi llegamos al mejor record! Y el siguiente de hoy es... ¡Cutón! ¡Cutón! ¡Cantan! ¡Cun, cun! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Vamos a ir. ¡Cantan! Es que, me, me... Me, esto, me suda las manos ya, señores. Vamos a probarla otra vez, que me gusta. No, 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 no he superado, en sí, ¿no? No, realmente sí, realmente no. Symphony, última canción del vídeo. One, two, one, two, three, four. Guapa. No, 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 no. Es que me sudan las manos ya, tío. Doscientos setenta y uno y la mejor es cuatrocientos sesenta y nueve, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a desbloquear esta, no se ve cuál es. Bueno, no podemos. Bueno, pues nada. Vamos a tocar el cumpleaños feliz... No. Esta, ¿vale? Vamos a tocar. Vamos a tocar. No, 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 no. Vamos a tocar. Gracias por ver el video 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 Espero que os haya gustado Que os suscribáis a mi canal Y que le deis a like